Hace apenas unos meses ya se ha dicho aquí todo el Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza negaban a la mayor diciendo textualmente desde luego la amnistía o como quiera que se llame ahora no entra dentro de la Constitución, lo mismo que hicieron múltiples miembros de su Ejecutivo actuales y anteriores, en la misma línea. Sin embargo, ahora se ha tocado arrebato, ¿verdad? para decir justo lo contrario ante circunstancias, leo también textualmente, supuestamente, eso lo digo yo excepcionales que así lo aconsejan por interés general del Estado. Claro, y cabe preguntarse aquí ahora cuáles son esas circunstancias excepcionales o el interés general del Estado. Yo creo que lo único creíble, y todo el mundo lo sabe, es que la única circunstancia excepcional sobrevenida es la imperiosa necesidad de Pedro Sánchez de contar con el voto de los independentistas para conservar esa presidencia. ¿Por qué Coalición Canaria se opone y tiene esa posición? Pues porque Coalición Canaria y el Partido Socialista y el Partido Popular y Ciudadanos todos respaldamos la aplicación del artículo 155 y las consecuencias judiciales que se derivaron para que ahora nos diga Pedro Sánchez, en un nuevo cambio de opinión, que la amnistía es una forma de pasar páginas y superar las consecuencias judiciales de una de las peores crisis de la democracia. Este, permítanme, es que yo puedo entender cualquier otra cosa, porque si al menos sirviera para eso. Este es un argumento no solamente delirante, sino insultante, para más alimentar sentido común, y me explico. ¿Cómo se pretende hacernos creer que de lo que se trata es de pasar páginas? ¿Cómo? Cuando los potenciales amnistiados, lo decía hoy el propio Aragonés, lo que nos están explicitando es que no es así. De manera expresa que hemos sido el Estado represor de sus derechos democráticos quienes los han conculcado y nos exigen que admitamos el error. Por eso exigen la amnistía y anuncian que lo volverán a hacer libres de pecado, además libres también del delito de sedición, parecía que ya estaba todo preparado, sin renunciar a la unilateralidad. ¿Cómo? Que la amnistía no servirá, y voy concluyendo, Presidenta, para pasar páginas, no es algo, ni que lo diga Coalición Canaria, ni que lo diga yo, ni siquiera es un pensamiento. Es algo que explícita y categóricamente nos están diciendo quienes la solicitan. Por lo tanto, ni se trata de interés general, ni de superar conflictos, ni de pasar páginas como no sea hacia atrás. Por eso Coalición Canaria está en contra de la amnistía.